Ahí, donde no llegan las cisternas, llegan las cadenas humanas. Gracias al compromiso de la Marina del Perú, Cedapal y distritos como San Juan de Miraflores y Puente Piedra, cientos de personas recibieron agua desalinizada respetando la cuarentena, quedándose en sus casas. En algunos sitios, los que están más cerca a nivel del mar, no hay problema en hacer la distribución con cisternas. Pero hay sitios que están sobre las cotas de 400, 500 metros de altura, que son los cerros circundantes a Lima, en donde se ha instalado la población, que ni siquiera las mototaxis llegan. Y entonces allí a la población para retenerlos en su casa, porque ese es finalmente el objetivo, que hagan cuarentena, que hagan aislamiento social, se les está entregando estas bolsas de agua para que ellos puedan paliar la crisis en esta cuarentena. Nosotros en San Juan de Miraflores tenemos 211 asentamientos humanos que no cuentan con red de agua y desagüe. Eso quiere decir que en esta situación de la pandemia, estas familias se han quedado desabastecidas de agua. La alcaldesa de San Juan de Miraflores llevó mil bolsas al asentamiento humano La Nueva Rinconada. Por su parte, el alcalde de Puente Piedra también llevó mil bolsas de agua a los asentamientos humanos de su distrito. Son mil bolsas, cada una de ellas contiene un litro de agua, que va a permitir que al menos en cada hogar, a cada familia podamos entregarle de dos a tres bolsas, de acuerdo a la cantidad de familias que se encuentre en un solo hogar. Sí, nosotros tenemos un sistema de homosis inversa, el cual desaliniza el agua. El agua pasa a unos tanques de abordo, donde tiene un proceso de filtrado, mediante tres filtros, y es totalmente potable, es para consumo humano directo. Es en la embarcación Tacna donde se procesa el agua desabilizada para las poblaciones más vulnerables, donde no llegan ni siquiera los camiones cisternas. Así se embolsa el agua desalinizada, como pueden apreciar, este es el proceso. Se espera que en los próximos días diversos alcaldes adquieran agua desalinizada para las poblaciones más vulnerables de sus distritos, y así hacer que se respete la cuarentena.